¿Y dónde están las almas? ¡Arriba! ¡Arriba los brazos! ¡Las chicas del grupo de paz! ¡Para ser solo boa! ¡Pero qué papacito! No sé por qué mi Diosito hizo a tres casas igual No sé por qué mi Diosito hizo a tres casas igual La cárcel, el cementerio y también el hospital La cárcel, el cementerio y también el hospital La muerte o mi delito, uno de ellos ha de ser La muerte o mi delito, uno de ellos ha de ser La muerte al cementerio, mi delito a padecer La muerte al cementerio, mi delito a padecer Esta es la inspiración, la canción que nace del corazón De Anselmo Ruiz, para la voz, de Celso Novoa Con su bolita en producciones Nos vamos, bailando, bailando Música La muerte o mi delito, uno de ellos ha de ser La muerte o mi delito, uno de ellos ha de ser La muerte al cementerio, mi delito a padecer La muerte al cementerio, mi delito a padecer Música Música Es la vida que llevamos, seamos mujer o varón Las marrocas o camillas, no puede ser el cajón Amigo yo te aconsejo, tú no te puedes reír Porque mañana resbalas y sabrás lo que es sufrir Es la vida que llevamos, seamos mujer o varón Las marrocas o camillas, no puede ser el cajón Amigo yo te aconsejo, tú no te puedes reír Porque mañana resbalas y sabrás lo que es sufrir Pásame la cervecita, Rome Rojas, vamos Guzmán Cotrina Salud, salud, Joel Sánchez, Santos Ramos, por San Marcos Es la vida que llevamos, seamos mujer o varón Las marrocas o camillas, no puede ser el cajón Amigo yo te aconsejo, tú no te puedes reír Porque mañana resbalas y sabrás lo que es sufrir Es la vida que llevamos, seamos mujer o varón Las marrocas o camillas, no puede ser el cajón Amigo yo te aconsejo, tú no te puedes reír Porque mañana resbalas y sabrás lo que es sufrir Vamos bailando por la tierra de los pisariolos Co-baila en Melejito Torres Ilse a las paredes por la mascompa Vamos bailando en Melejito Torres Ahí se alargó, ahí están sus engreídos Brian, Gerliz y Ana Báilalo, báilalo, báilalo Si, si Báilalo, 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 báilalo Báilalo, 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 báilalo Báilalo, 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 báilalo